Gracias. ¿Llevo? Entonces vamos a iniciar nuestro segundo día del encuentro con la conferencia de Diego Rivas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con el título de su presentación de la Cámara de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muchas gracias. Disculpen la demora, pero hemos tenido unos inconvenientes técnicos que parece que ya se solucionaron, al menos parcialmente. Y ahora le doy a inicio. Pero antes de iniciar esta presentación, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este simposio, en especial al profesor Miguel Espinosa, no sé si está presente, pero también al profesor decano Mauricio Mancilla y a todos los integrantes del Círculo de Filosofía de la Naturaleza. ¿Se escucha bien mi voz, verdad? Sí, muy. Perfecto. Muchas gracias. Bien, en realidad te agradezco a todo el público presente. Dicho esto, doy inicio a mi presentación. Bien, durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas como inútiles, pues se creía que eran únicamente obstáculos para nuestras decisiones. En efecto, cito, desde Platón y con los hitos clásicos como el de Descartes, la filosofía ha tendido a contraponer la racionalidad del sentimiento, dando preponderancia a la facultad racional. Cierro cita. A pesar de que la perspectiva mencionada era la imperante, algunos filósofos sí le atribuyeron a las emociones un rol muy importante en el actual humano. David Hume y Adam Smith se encargaron de la influencia de las emociones en las decisiones morales. No menos importantes fueron los aportes de los utilitaristas Jeremy Vendam y John Stuart Mill, quienes se concentraron en el placer y el sufrimiento. Vale señalar que el utilitarismo tiene sus raíces en el epicureísmo. Ahora bien, en la actualidad las emociones son consideradas no solo importantes, sino también fundamentales para el comportamiento humano. Lo que estamos presenciando es un fenómeno que en palabras de Francisco Rodríguez Valls, cito, podríamos llamar una auténtica revolución en el estudio de las emociones y podríamos hablar de un giro emocional en la forma de comprender e interpretar la inteligencia humana. Cierro cita. En consecuencia, hoy ya nadie puede negar el hecho de que las emociones están presentes en todas nuestras decisiones. Dicho de otro modo, las neurociencias nos sugieren que no solo la razón y la cultura intervienen en el proceso de la toma de decisiones, sino también las emociones. Esta visión integral de la toma de decisiones ha generado básicamente dos posiciones al respecto. Hay quienes sostienen que nuestras decisiones son a veces racionales, a veces culturales y o a veces emocionales. Por otro lado, algunos consideran que uno de estos tres factores debe ser siempre el determinante. Dentro de este segundo grupo, algunos le atribuyen el papel determinante a las emociones, otros a la razón y otros a la cultura. Así pues, el problema que yo voy a tratar es el siguiente. ¿Los seres humanos tomamos decisiones en función de las emociones, de la razón y o de la cultura, o es que alguno de estos tres factores es siempre el determinante? Y esta es la tesis que propongo. Si bien la razón y la cultura intervienen en el proceso de decidir, las emociones determinan todas nuestras decisiones. Para defender la tesis propuesta, esta presentación estará dividida en tres secciones. Primeramente, definiré lo que son las emociones, teniendo en cuenta el marco teórico actual. Posteriormente, explicaré cómo interactúan la razón y las emociones en el proceso de la toma de decisiones, y por qué son las emociones las determinantes. Finalmente, analizaré de qué modo influye la cultura en el proceso de la toma de decisiones, y cómo es que a pesar de dicha influencia, las decisiones siempre se dan en función de las emociones. Comenzaré entonces abordando el tema de las emociones según el marco teórico actual. Bien, si bien los seres humanos solemos sentirnos especiales con relación al resto de los seres vivos, lo que somos básicamente es un conjunto coordinado de células. La razón por la que estas células están coordinadas se encuentra dentro de ellas, pues cada una, cada célula, cito, dispone de un compartimiento, el núcleo, donde se encierra el material genérico, el ADN, el microchip que nos maneja con sus propios objetivos. Cierro cita. Los genes tienen un imperativo, sobrevivir para reproducirse. En términos evolutivos, los genes son más eficientes cuando construyen cuerpos, o como les llama Richard Dawkins, máquinas de supervivencia, que se adaptan mejor al entorno. De este modo, pueden sobrevivir y reproducirse. El genoma puede adaptarse a los cambios lentos del entorno, pero tiene muchas dificultades cuando los cambios son más rápidos. Sin embargo, los genes nos han dotado de un mecanismo que puede afrontar los cambios inmediatos de una mejor manera. Nos estamos refiriendo al sistema nervioso central, el cual está constituido por el cerebro y la médula espinal. Evidentemente, hay un vínculo entre los genes y el cerebro. En nuestro material genético se encuentran las instrucciones para construir los cerebros que poseemos. Las emociones también son parte de la maquinaria cerebral. Según Antonio Damasio, cito, la evolución parece haber ensamblado la maquinaria cerebral de la emoción y el sentimiento en entregas parciales. Primero fue la maquinaria para producir reacciones ante un objeto u acontecimiento, dirigidas al objeto o a las circunstancias. La maquinaria de la emoción. Segundo, en segundo lugar, vino la maquinaria para reproducir un mapa cerebral. La maquinaria del sentimiento. Cierro, cita. Nuestros genes han encontrado un modo muy estratégico para conseguir sus propios objetivos de supervivencia y reproducción. Construir un cerebro que tenga la capacidad de experimentar placer y dolor. En otras palabras, los mecanismos emocionales funcionan como un sistema de guía. Esto es, generan experiencias placenteras cuando algo ayuda a que los genes cumplan sus objetivos. Y generan sensaciones de dolor, por la razón contraria. Cada animal tiene un cerebro configurado para producir experiencias placenteras y dolorosas en función de sus necesidades biológicas. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, cito, al hacernos disfrutar de la vida, la salud, el sexo, las amistades y los hijos, es como si los genes compraron un número de lotería que les permitirá estar presentes, presentados en la generación siguiente. Cierro, cita. ¿Pero qué son las emociones? Por ahora, me limitaré a decir que las emociones son las causas físicas de nuestras experiencias emocionales, es decir, o de nuestros sentimientos. Will and James, en un artículo titulado What is an Emotion, sostenía que las emociones son una secuencia de reacciones que comienzan con la respuesta de un estímulo y terminan con un sentimiento. Carl Lent llegó simultánea y separadamente a la misma conclusión que James. Lent identificó a las emociones con el sistema vasomotor, James con los órganos internos y los músculos que sostienen al esqueleto. Sin embargo, ambos coincidían en el punto más importante. Las emociones son las reacciones fisiológicas. Esta idea es conocida como la teoría de James y Lent. En los años 20 del siglo pasado, la teoría de James Lent fue cuestionada por Walter Cannon, quien sugirió que las emociones no se encuentran en la reacción fisiológica, sino en el cerebro. Experimentos dirigidos por Cannon mostraron el error de la teoría de James Lent. Cannon junto con Philip Barth, su discípulo que luego se encargaría de difundir este planteamiento, realizaron una serie de experimentos que consistía en separar el sistema musco-esquelético de la base nerviosa del cerebro de algunos animales. Los resultados mostraron que los animales pueden tener respuestas emocionales en ausencia de reacciones fisiológicas. De esta manera, este planteamiento, conocido como la teoría de Cannon Barth, cambió la visión y el criterio de las posteriores investigaciones sobre las emociones. Veamos ahora cuáles son las consideraciones de dos tal vez de los neurobiólogos y teóricos de las emociones más importantes de la actualidad. De acuerdo con Joseph Ledoux, cito, Es cierto que las emociones son funciones que tienen que ver con la supervivencia. No obstante, dado que diferentes emociones intervienen en diferentes funciones de supervivencia, cada una de ellas podría muy bien pertenecer a sistemas cerebrales diferentes que evolucionaron por diferentes motivos. Como resultado, puede que no solo haya un sistema emocional en el cerebro, sino muchos. Cierro cita. Antonio Damasio sostiene lo siguiente, refiriéndose a las emociones. Cito. Sería incorrecto denominar reflejos a estas reacciones porque los reflejos clásicos son respuestas simples, mientras estas reacciones son conjuntos complejos de respuestas. La multiplicidad de sus componentes y su coordinación distingue las reacciones asociadas a la emoción de los reflejos. Es mejor decir que son colecciones de respuestas reflejas, algunas muy complejas y todas bastante bien coordinadas. Cierro cita. Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta ahora, la definición que propongo sobre las emociones es la siguiente. Las emociones son mecanismos cerebrales que al ser estimulados por factores externos, estimulación sensorial o internos, imaginación, no solo producen un conjunto de cambios fisiológicos, sino también experiencias emocionales, sentimientos, placenteras y o dolorosas. En cuanto a las experiencias emocionales, es decir, los sentimientos, podríamos definirlos de la siguiente manera. Los sentimientos son representaciones mentales de nuestro estado corporal actual, producidas por los mecanismos emocionales del cerebro. El placer sería una representación positiva del estado en el que se halla nuestro cuerpo. El dolor, una representación negativa. Dicho de otra manera, un sentimiento es el resultado de la tarea de cartografía o monitoreo continuo del estado de nuestro cuerpo realizado por el cerebro. El contenido de nuestros sentimientos son básicamente el placer, el dolor o ambos simultáneamente. Podemos experimentar a partir de estos dos sentimientos, placer y dolor, diferentes emociones. Por esta variedad, la clasificación de las emociones de Paul Ekman es tal vez la más conocida. Esta clasificación tiene como fundamento las expresiones faciales y algunas otras reacciones fisiológicas que se observan durante la experiencia emocional. Ekman concluyó consecuentemente que las emociones básicas son seis. Ira, miedo, aversión, alegría, tristeza y sorpresa. Antonio Damasio, por su parte, divide las emociones en tres grupos. Emociones de fondo son las que están presentes por largos periodos de tiempo, pues se refieren a nuestro estado anímico. Es decir, cuando nos preguntan cómo estás, nosotros respondemos en función de este tipo de emociones. Emociones primarias son aquellas que se producen por un estímulo externo que activa el proceso emocional preconfigurado en nuestro cerebro. Es decir, son reacciones emocionales generadas por el ensayo y error directo de conductas. Se suele incluir en esta lista las emociones básicas propuestas por Ekman, que mencioné anteriormente. Y las emociones secundarias. Quiero reservarlas para explicarlas en la siguiente sección. Por lo pronto, lo que podemos decir es que se producen como consecuencia de la imaginación. A continuación desarrollaré todo lo relacionado a la interacción entre las emociones y la razón en el proceso de la toma de decisiones. Cuando se piensa en el rol que cumplen las emociones y la razón en nuestras decisiones, se suele caer en el error de crear una línea divisoria. Gracias al desarrollo de las neurociencias, hoy sabemos que la frontera entre la razón y las emociones nunca existió. Ambos factores, emocional y racional, interactúan directamente. Tanto las emociones como la razón tienen el mismo propósito, el bienestar del organismo. En este sentido, aunque los procesos emocionales y racionales son mecanismos que no cumplen exactamente las mismas funciones, ambos participan en el proceso de la toma de decisiones. Es decir, son parte de la misma empresa. Así pues, el genoma de los animales con sistema nervioso central los ha equipado no solo con mecanismos emocionales, sino también con sistemas cerebrales que cumplen el rol de planificar cómo maximizar el placer y minimizar el dolor. En los seres humanos, la planificación se realiza de una manera más sofisticada por dos motivos. Uno tiene que ver con la estructura cerebral, pues nuestras conexiones neurales son más complejas. Además, según Joseph Ledoux, cito, existen áreas en el neocórtex humano que aparentemente no están presentes en otros animales. Cierro cita. El segundo motivo está relacionado con la cultura humana, pero este tema está desarrollado en el último capítulo, en el capítulo final. Si bien la razón es entendida de muchas maneras, con este término me refiero a los procesos cognitivos que intervienen en el proceso de la toma de decisiones. Los mecanismos racionales del cerebro se encargan de procesar los estímulos sensoriales, el input, de tal manera que generan representaciones mentales del entorno, las cuales, como veremos, son fundamentales para la toma de decisiones, pues a partir de ellas, los mecanismos racionales simulan escenarios imaginarios sobre el futuro. Ahora bien, para retomar el tema de las ya mencionadas emociones secundarias, que como les dije, las reservé para esta sección, hay dos factores que se deben tener en cuenta para entender este tipo de emociones, las emociones secundarias. Me estoy refiriendo al aprendizaje individual y a la simulación de escenarios mentales. El aprendizaje individual es el proceso por el que se obtiene información proveniente de ensayos de diferentes conductas. La información, y esto es importante, la información que se obtiene mediante el aprendizaje individual es almacenada en la memoria como acciones concretas del pasado unidas a sus consecuencias emocionales. Como resultado, el animal repite las conductas que le causaron placer y evita las que le causaron dolor. En cuanto a la simulación de escenarios, el cerebro simula escenarios de las opciones de conducta que se tiene a partir de la información obtenida por el aprendizaje. Dado que la información que se obtiene por el aprendizaje se almacena en la memoria en forma, como les mencioné, de experiencias concretas unidas a sus consecuencias emocionales, los escenarios simulados siempre poseen una carga emocional. Por lo tanto, la imaginación produce necesariamente reacciones emocionales. Estas son las emociones secundarias. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones? Nuestro cerebro procesa la estimulación sensorial en un nivel inconsciente y envía sólo resúmenes en forma de representaciones mentales a la conciencia para que no haya una sobrecarga de información. Cuando tomamos decisiones, el cerebro elabora posibles escenarios mentales de nuestras opciones de conducta a partir de los resúmenes de las representaciones mentales mencionados, los cuales, como ya les dije, son almacenados previamente en la memoria en forma de experiencias concretas unidas a sus consecuencias emocionales. Debido a que los elementos constitutivos de los escenarios mentales son recuerdos de vivencias, experiencias pasadas unidas a sus consecuencias emocionales, se producen experiencias emocionales. Finalmente, elegimos el escenario que nos genere los sentimientos más placenteros y o menos dolorosos. Por lo tanto, las respuestas emocionales causadas por los escenarios simulados son las que determinan todas nuestras decisiones. Por ejemplo, tengo que decidir entre vivir en Roma o en París. Para esto, mi cerebro envía resúmenes de toda la información a la conciencia y se simula mentalmente cómo sería mi vida en Roma y en París. Si las emociones me producen más placer y menos sufrimiento al imaginar mi vida en París, la decisión está hecha. Eligiré París. Ahora bien, para ir a París necesito dinero. En consecuencia, decido trabajar a pesar de no querer hacerlo. Y lo hago para maximizar el placer siguiendo un plan a largo plazo. Pero, ¿qué pasa con las decisiones a corto plazo? Es decir, en función de una meta. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿en qué trabajar? La decisión depende de cómo reaccioné mis emociones al imaginar mis opciones de trabajo. Es decir, elegiré el que menos me disguste o el que me agrade algo más. Entonces, incluso las decisiones a corto plazo que tomamos en función de una meta, ir a París en este caso, están determinadas por las emociones. Para tratar la cuestión de la influencia de la cultura en el proceso de la toma de decisiones, debemos partir definiendo el concepto de cultura. Para tal efecto, es necesario entender lo que es el aprendizaje social. Así pues, como se mencionó antes, el aprendizaje individual es el proceso por el que se obtiene y se almacena información que proviene del ensayo de diferentes conductas. El aprendizaje social, por su parte, es el proceso por el que se adquiere la información del aprendizaje individual de otros individuos. El aprendizaje social permite que el animal evite el costo del aprendizaje individual. Ya no tiene que experimentar directamente. Ahora, la cultura... Perdón, la información que obtenemos mediante el aprendizaje social es lo que llamamos cultura. Entonces, la cultura la defino como la información que se obtiene a través del aprendizaje social. Para que la cultura humana, con todas sus extravagancias incluidas, se haya desarrollado tanto, ha sido necesario que la evolución de nuestro cerebro llegue a tal punto que nos posibilite tener determinadas facultades. Gracias al lenguaje, podemos compartir información de una manera más efectiva que otros tipos de comunicación. La escritura, que es una de las extensiones culturales del lenguaje, nos permite almacenar información cultural y modificarla. La integración cultural también ha sido fundamental para la evolución de nuestra cultura. Durante la mayor parte de la historia, los seres humanos han estado divididos en comunidades muy pequeñas. Lo que sucedió después fue que las comunidades comenzaron a relacionarse entre sí. Consecuentemente, los individuos de una comunidad pudieron conocer la información almacenada por otras comunidades. Lo que hoy estamos presenciando es una integración cultural a escala global. Ahora, el fondo de información cultural es tan grande que hoy tenemos una gran diversidad de opciones a la hora de tomar decisiones. Cito. Cuanto más rica y variada sea la oferta cultural a la que tengamos acceso, tanto mayor será la probabilidad de que en ella encontremos la manera de satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestros objetivos. Cierro cita. Nuestro cerebro, por lo tanto, toma en cuenta la información cultural para tomar para la simulación de escenarios, de lo que estábamos hablando. Mientras más sofisticada y diversa sea la cultura, más opciones tendremos y los cálculos que se requieren para elaborar los escenarios mentales serán más precisos. Ahora bien, también hay información cultural falsa, que afecta el grado de precisión del cálculo de los posibles escenarios futuros. No obstante, la decisión siempre dependerá de cómo es reacción de nuestras emociones. Finalmente, si bien la cultura ha evolucionado considerablemente, su influencia en el proceso de la toma de decisiones no es determinante, puesto que siempre se decide en función de nuestras reacciones emocionales. A continuación, daré lectura a mis tres conclusiones. Primera conclusión. Las emociones son mecanismos cerebrales que se encargan de evaluar todos los estímulos sensoriales en función del beneficio del organismo. La actividad de los mecanismos emocionales provoca, por un lado, una reacción fisiológica para que el organismo se pueda adaptar a los cambios del entorno. Por otro lado, dicha actividad cerebral produce experiencias conscientes placenteras y o dolorosas. Es justamente mediante los sentimientos del placer y el dolor que las emociones representan constantemente el estado de nuestro organismo. Finalmente, las emociones no sólo evalúan los estímulos sensoriales, sino también la imaginación, la cual es fundamental para el proceso de la toma de decisiones. Segunda conclusión. Aunque la razón interviene en todas nuestras decisiones e interactúa con los mecanismos emocionales, las emociones son las determinantes. En efecto, los mecanismos racionales elaboran escenarios mentales de nuestras opciones, las cuales generan necesariamente una respuesta emocional, y la decisión depende de cómo reaccionen nuestras emociones. En otras palabras, tomamos decisiones en función del placer y o dolor causados por los escenarios imaginarios de nuestras opciones. Y la tercera y última conclusión. La cultura interviene de una manera muy influyente en nuestras decisiones. No obstante, las decisiones siempre dependen de cómo reaccionen nuestros mecanismos emocionales. La cultura la entendemos como la información obtenida a través del aprendizaje social. Así pues, en la elaboración de escenarios mentales de nuestras opciones, los mecanismos racionales, además de considerar la información obtenida por el aprendizaje individual, también incluyen la información cultural. Por lo tanto, puesto que los escenarios generan respuestas emocionales, las decisiones siempre se toman en función de las reacciones emocionales producidas por los escenarios que también incluyen información cultural. Muchas gracias.